Y hace de eso, como los bloopers. Ok, ok. Te di esta idea, que es el aire hoy. Si no, ya la te di grabando ya. Amigas y amigos, bienvenidos a esto que se llama 2x2. Y hoy, hoy es un día que sí tengo adornada esta conversación. De los pocos días que me acompaña una dama. De los pocos días que alguien se arregla para conversar conmigo. Porque los tigres nunca se toman esa molestia. No, nunca, nunca, nunca. Y me acompaña una verdadera dama. Que yo no la centraría solo en el humor. Sino en el espectáculo en general. Con ustedes, Lumi Lizardo. Yes, esa soy yo. Es verdad, es verdad. Me arreglé, me puse más o menos, tú sabes. Sinceramente, ¿sabes qué te iba a decir? Todos los días, uno tiene como un momento de incultura. Ok. Dígase un momento en que tú quieres definir algo, pero tú no sabes cómo. Ajá, ok, perfecto. Que uno no sabe conceptualizar, como dijo un expresidente. Sí. Sí. Entonces, por ejemplo, te lo voy a preguntar a ti el concepto, porque tú tienes que manejarlo. Cuando es un hombre que puede, en el caso de un hombre, un hombre puede cantar, bailar, imitar, hacer humor, animar. Le decimos showman. Showman. Ya. Cuando es una mujer que es así, ¿cómo le decimos? Lo mismo, pero woman. Showwoman. Showwoman. Yes. Como que no lo escuchamos. Pero solo tenemos... Porque están acostumbrados a hacerlo o a escucharlo solo para hombres. Sí. Término, pero en realidad existe para mujer. Showwoman. Sí. Quizá lo hemos escuchado poco, porque en República Dominicana yo creo que solamente tenemos tres personas que encajan en ese perfil, que son Cecilia García, Charitín Goico y Lumi Lizal. Dios mío. El corazón primero se me asustó, porque yo no pensé que cuando mencionaste el nombre de Cecilia y Charitín yo seguía después. Pero sí, realmente. Yo sé que tú le tienes mucho respeto, admiración a las dos. Demasiado, o sea, tú no te imaginas cuando a mí, por ejemplo, me... o me comparan o me mezclan con esas divas. Yo creo que diva es como el término... Ya, ¿verdad? Diva, 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 diva. Diva, una diva. Sí, sí. Y ellas son divas, en realidad. Dicen que las divas son las que son completas, que pueden actuar, porque actuar e interpretar, pero yo creo como que llevan... son diferentes. Actuar, interpretar, cantar, bailar al mismo tiempo, sin ser bailarinas ni ser cantantes. Pero en mi caso, sin ser bailarina y sin ser cantante, yo he participado y he tenido protagónicos en musicales. Sí. Pero me dan mi training en lo que es la danza y lo que es el canto. La actuación, ni modo, tengo más tablas en la actuación como intérprete, como actriz. Pero eso es lo que dicen de las divas. Sí, yo creo que el término diva sería el showman femenino, realmente. El showwoman. Sí, exactamente, como el showwoman. Por el término del hecho de ser completa, que es lo que... No hay una faceta hasta ahora que yo creo del espectáculo, así que tú no hayas... la que tú no hayas incursionado. Yo no me considero... incluso no me considero completa. ¿Pero qué te falta? Todo. Bueno, eso es humildad, humildad, es humildad, pero digo que... No, no, no es humildad, mira, ni siquiera... En el sentido de qué tú no has podido hacer. Que tú digas, por ejemplo, yo no he hecho teatro, yo no he hecho cine. Que tú me digas, ok, ¿qué yo no he hecho? ¿Qué tú no has hecho? ¿Qué yo no he hecho? Yo creo que dentro de lo que yo he hecho, me falta demasiado. Porque no puedo decirte, bueno, lo que yo he hecho ha sido un éxito. Ah, bueno, en ese sentido... Pero lo has hecho. ¿Qué yo no he hecho? No me pongo a pensar porque es tanto lo que no he hecho comparado con lo que he hecho. Que no me pongo a pensar en eso porque me daría vergüenza. Me falta demasiado. No creo, no creo, no creo. Sí, sí, me falta, me falta. Y me falta todavía madurar en lo que hago, en lo que me gusta. ¿Me entiendes? Perfeccionarlo. Pulirme más. En el caso tuyo, hablando ya de tus inicios y eso. Bueno. Todo el mundo, hasta donde conocemos de ti, no conocemos una parte anterior a eso. Fue el tema de las corporetes. Y eso era, yo creo que ningún certamen ha exigido tanto para una persona. Exacto. Eh, sea una corporete, fue un atrevimiento mío, ¿supiste? Yo estaba buscando la puerta y te digo atrevimiento porque yo me hice pasar por mi madre para que me pudieran aceptar. ¿En qué sentido? No, no. Mi mamá no quería, oye, mi mamá no quería Rocky Kiel, la mami, oíste. Porque en la época de mi madre, que hoy tiene 95 años, gracias a Dios. Aleluya. En su época, ser artista era el camuflaje que usaban las mujeres de la vida, entre comillas, ¿verdad? En aquella época. Sí, tenían como una reputación en, qué sé yo, en signos de interrogación. Sí, sí. Entonces, yo le dije, mami, tú tienes que decirme, apoyarme sí o sí porque ya está mi decisión, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo quiero. Entonces, yo llamé, vi el anuncio y llamé, y cuando yo llamé le puse un, al teléfono le puse un pañito, y yo le dije, mira, yo tengo una hija, yo había participado en mi República Dominicana. Ok. En el año anterior. Y yo le dije, yo tengo una hija hermosísima, mide 5'8", es tanto de aquí, de busto, de cintura, de qué sé yo qué, y participó en mi República y es hermosísima. Yo no voy a poder llevarla, pero la voy a mandar con el chofer. ¿Me la puedes recibir? Ay, sí, claro, doña. Y yo, tú sabes, dije, me fui. Mami dijo que, yo dije que, como mi madre, ¿no? Que yo la iba, yo te voy a mandar mi hija con el chofer. A mí me llevó una vecina en un saltamonte, porque yo no tenía cómo ir. Y me puse mi anchoita. Una falda María Victoria, que cuando esos usaban la falda María Victoria, bien pegadita aquí, entonces como abierta abajo, ¿no? Como una barquillita. Sí. Al revés. Entonces, me puse mis tacos, me hice mis anchoitas, me maquillé preciosísima. Y me hice anchoita y me puse un pañuelo. Entonces, me fui con mi carterita y una espinante, me desmonté, me solté mi anchoita, mirándome así como en un espejo, quedaba así para afuera de una empresa. Y me solté el pelo y fui a dar pelo. O sea, cuando llegué, me dijeron, ¿tú eres luz? Digo, yo sí. Ay, yo hablé con tu mamá. Ay, mamá. Y yo, ¿qué es? Ay, mami. Pero tu mamá es un amor. Tú no sabes cómo tu mamá habla de ti. Y digo, sí, hombre, mami es tan cosa. Y entonces, ahí empezó todo. Actuando, ¿eh? Porque tuve que actuar. Sí. Pero tú tenías, tú habías hecho algo de actuación antes de, aparte del modelaje, ¿no? Sí, yo todo lo había hecho, pero en mi habitación, frente a un espejo. Ok. Hacía, hacía las, o sea, las actuaciones que yo sabía que no debía hacer. Porque no convencían. Entonces, yo me ponía a pensar, yo tengo, si yo voy a llorar y hacer llorar al público, yo tengo que convencerlo. Entonces, mi mamá y mi hermana me acechaban así por la puerta. Y ellas lloraban. Y ellas decían, ¿qué hay? Las vamos a tener que llevar al 28. ¿Tú supiste? Sí, qué reactriz que yo quería ser. Ellas decían, yo estaba loca. No, no estaba muy lejos de la realidad. Pero, en realidad, sea una corporate, sí, te exigía. Actitudes para la televisión, ya sea para cantar, para bailar, para conducir. Nos prepararon, nos mandaron a la escuela de locución, donde yo cogí mis clases de locución. Nos dieron comunicación. Y entonces, me gradué con honores. Porque en esa época, tú no podías usar un micrófono si tú no tenías un permiso que te avalara como comunicadora. Entonces, las que no tenían y no sabían hablar, hacían así. Sí, corporal, sí. Sigue, sigue. Sí, entonces uno agarraba el micrófono, buenas tardes. Tú sabes. Y ahí empecé, empecé como actriz en el certamen. Exactamente. Cuando tu prueba de talento fue haciendo una actuación. Una actuación con Carlos Olivier, el actor que se fue para mí a destiempo de este mundo. Fue muy excelente, el venezolano Carlos Olivier. Yo había ensayado con Manolo Tejeda y me salió Carlos Olivier en el escenario. Y tuve que sacar de abajo, como diciendo, con un cabello, este ojo. Un galán de novela, de repente, y ¡pap! Sí, exactamente. Y yo, cuando yo veo esto, Corporal empezó a presentarme. Ella le gusta la actuación y quiere ser excelente actriz internacional. Y yo, Dios mío, Padre Celestial, yo así temblando. Yo dije, pero esto es lo que yo quiero. Y cuando yo llegué al escenario, pues, vencí los miedos. Porque hay que vencer. Pero entonces, cuando tú comienzas en el programa, ¿a quién se le ocurre lo de hacer un cuadro de comedia? Porque yo creo que antes de eso no había un cuadro de comedia, ¿sabes, Corporal? No había un cuadro de comedia. En realidad, cuando yo llegaba a los ensayos para, preparándonos, ¿no? Para el concurso, o sea, una Corporal, yo no quería hacer, pero yo llegaba relajando siempre como Irtudi, que es una vestida, yo tenía una sureña de ardiente, ¿verdad? Y yo decía, ardiente ardiente, te está caminando torcida de cocho. Pero, entonces, cuando yo llegaba relajando, y entonces Ángel Cuello era el productor, y me dijo, necesito que hagas esto en el certamen. Y yo, no, yo quiero bailar la sopa de caracol, que bailó Sonia. Sonia, la voz de Sammy, sí, sí. Y yo, yo quiero la sopa de caracol, porque eso es más fácil. Él me dijo, no, tú me vas a hacer este personaje. Y yo, ¿qué no? Y dijo, mira, tú firmaste aquí, fírmane aquí. Y me hizo firmar un papel que me comprometía a participar y hacer esa prueba de talento. Si no, yo tenía que devolver 100 mil pesos para traer 50 mil, algo así. ¿De a dónde iba a sacar eso? Lo que él estaba haciendo era sacar. El órgano. Él estaba sacando la artista que él descubrió que había en mí, que yo quería, pero no encontraba cómo, porque tenía miedo. Entonces, eso se lo debo a Ángel Pollo. Excelente ser humano, excelente productor, quien me agarra de la mano así, casi, a la fuerza, y me lleva a un escenario para que yo pierda el miedo. No, y el personaje se hizo muy, pero muy popular. Es decir, bueno, ese segmento de virtud, de Memen y la americana. Exacto, pero tú te acuerdas muy bien. Yo no soy viejo, pero... No somos, no somos, o sea, dime. Yo tengo buena memoria. Yo también tengo buena memoria. Señores, hay que, hace un tiempo ya se ha llovido. Sí, sí. Y te iba a preguntar, por ejemplo, ahora que, bueno, tú me diste la respuesta, tú te inspiraste en alguien que tú conocías. Sí, yo conocía a una vecina que hablaba así, y entonces su tía, Dircia. Ay, no te dicen los nombres. Concho, qué vayas. Bueno, nos van a ver esta entrevista. Ella no lo sabía hasta ahora. Dircia, no. Bueno, que voy a hablar de ella, Dircia. Por ejemplo, Dircia pasaba por donde la vecinita. Tú sabes que en los barrios uno va cultivando muchas anécdotas que pueden enriquecer, en mi caso, enriquecieron mucho mi trabajo como actriz. Y ella posee, por ejemplo, ella ha pasado por el lado de una niñita que se llamaba Dulce, y ella decía, ¿qué tiene frío, Dulce? Dulce. Y Dulce les decía, ¿qué? ¿Tiene frío, Dulce? Sí, y yo no le entiendo. Que si tiene frío, Dulce. Sí. Y ese tipo de forma de hablar, me chocaba, y yo me lo aprendía, y me gustaba muchísimo, hasta que la gente, cuando yo hacía virtudes, pensaban que yo era de las charcas de aso. Ok. Porque el personaje decía que... Sí, pero no. No, en realidad soy de las capital. Ah, pero bien, bien. Sí, pero gracias a Dios. Sí, y luego ya de ahí, el personaje es lo que te lleva ya a entrar de lleno en el humor, ya. Sí, en realidad ahí fue donde yo implementé dentro del programa Sábado de Corporal, el segmento de comedia, ¿no? Hacían comedia, pero yo empecé a hacer comedia con ese personaje, con Virtude y Memén, luego entra Virtude y Memén y La Americana. La Americana que era Silberia. El anuncio, que era Silberia Lama, cuando el anuncio de La Americana y... Ay, no se sabe de la Americana. Con Con Mucho Bueno, sí. Con Con Mucho Bueno. Entonces, cuando ese comercial, entran a Silberia dentro de la comedia de Memén, de Virtude y Memén y luego La Americana. Sí. Y luego yo salgo. Sí, pero luego ese mismo sketch, ¿se llevó a telemicrofón? Ah, tú dices el... Ahí me falla la mano. ¿Pues eso en telemicro? Sí. No, como que me cruza en la mente, no sé. ¿Se llegó a hacer? Sí. Yo no creo que yo hice a Virtude en telemicro. En realidad yo en telemicro empecé a hacer la banda... Con Choliliza Virtude. No, yo creo que yo no la hice. Ay, Dios. Te lo pregunto porque no recuerdo, no recuerdo. Yo tampoco, de verdad, yo no la hice. Ok. Yo hice, en realidad, a Vampigrillo, que era el segmento de Drácula. Con William, sí. Era la amante de Drácula y ella parió a Dráculito. Sí, 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 sí. Y entonces ella siempre iba a pedirle a Drácula su biberón de sangre para el niño. Sí, sí, sí. Y ella era Vampigrillo y siempre le hacía un show a Drácula con la novia, que se veía mejor que ella. Imagínate, imagínate. Entonces, ahí empecé también a hacer la banda chica, que era la contra... La versión femenina. La versión femenina de la banda loca, que protagonizaba Miguel Pérez. Sí, Chucky y compañía. Exacto. Entonces yo era la jefa de la banda chica. Sí. Con Candela. Que decía, no, Julio, transición. ¡Ja! Sí. Julio, dime, ¿dónde está la ropa de los muchachos? Sí, era una buena época. Eso fue en cada... Sí, sí. Quédate ahí. La creatividad fluía muchísimo. No se vivía mucho de lo cómodo, de la parte... Tú sabes, como que la gente no se recotaba, sino que los artistas creaban mucho, creaban muchos personajes y le daban la oportunidad de... Que la creatividad fluyera, ¿no? Sí. Felipeña me decía, que hace unos días cuando compartía con él, me decía que ese era el tiempo en donde había gente que hacía humor por pasión. Por pasión. Eso es verdad. Ahí porque yo empecé entonces a crecer más. Empecé con la imitación de Charitín, con la de Fefita, creo que la de Fefita. Sí, la de Fefita. En el talent show que hacían, que lo conducía Raspi Pérez. Sí, sí. Ese era el festival de la voz. El festival de la voz. Entonces, ahí los personajes ya que podían conducir como estos. Yo creo que ese fue un momento puntual. Puntual en tu vida, el tema de Charitín. Charitín, sí. Sí, exacto. Sin embargo, cuando yo hacía a Charitín, ¿cómo se llama? En Telemicro, no tuvo tanto repunte como yo empecé a hacerla en mi programa Lumi Cámara Acción. Exacto. En Lumi Cámara Acción es donde empieza la imitación de Charitín a coger fuerza. Porque el programa rompió esquemas. Empezó a gustar de la nada. Yo no sabía que el programa iba a gustar tanto. No, no. Y el personaje de la Revalosa fue una cosa... Sí, fue demasiado la Revalosa. A mí me ha sorprendido, te voy a hacer un paréntesis, me ha sorprendido como que nadie ha intentado con esta fiebre del TikTok y algo así, revivir a ese personaje. Pero tú no ves TikTok entonces. No, pues yo he visto poca gente haciéndolo. No, a mí me mandan cada momento. Lo que pasa es, tú me sigues porque yo te sigo. Yo te sigo, yo te sigo. Yo te sigo, lo que pasa es que yo sigo, yo sigo mucha gente. Bueno, yo subí ahorita en TikTok. Déjame buscarlo. Júgalo. Vamos a ponerlo aquí en el video. Y lo subí también en mi feed, personas que hacen la Revalosa. Sí, porque es que... Y lo subo en mi historia. La Revalosa... Y te lo digo, no solamente por el TikTok, porque durante un tiempo, durante un tiempo, que tú también debiste haberlo notado, previo a las redes sociales. Aquí cada vez que se hacía un talent show, alguien hacía la Revalosa. Sí, mira. En los de Robertico, en los de Raymond y Miguel, cuando hacía... Sí. Sí, sí, sí. Hacía mi personaje, el de la Revalosa. La Revalosa es un personaje demasiado fuerte. Tan fuerte que viene, tiene proyectos. Ese personaje tiene sus proyectos. Sí. Y si mal no recuerdo, fue basado en una persona también real. Bueno, sí. En realidad fue inspirada en una época donde reinaba el megadivismo. Sí. El megadivismo, las megadivas, algunas, no tanto de nuestro país, República Dominicana, sino a nivel internacional. Había una invasión en la televisión de mujeres bellas, que muchas de ellas no tenían el nivel de conocimiento para estar en la televisión comunicando. No sé si me doy a entender. Pero tenían un buen patrocinio. Por eso que ella sabe que eso, de que este programa me lo paga a mí. Mi madre. Entonces, yo hice como un mix de la Real, que fue Isis, con el programa Ni Tú Te Lo Crees. Ni Tú Te Lo Crees, sí. Ajá. Y muchas megadivas nacionales e internacionales. Yo le creé una voz medio fatal de eso que es rico. Sí. De creerse la mami. Pero fíjate que ella se vende, ella tiene una ropa sensual. Sin embargo, ella no le da esa importancia a la ropa para vender su cuerpo. Ni provoca morbo tampoco. Ni provoca morbo tampoco. Ni provoca morbo. Fíjate que la tipa está en chopa, que la gente lo que hace es que se ríe con ella. Perdón la palabra, porque es muy usada en nuestro lenguaje. La tipa es tan cafre y tan ridícula que lo que provoca es risa. Sí. Porque ella no se da cuenta que ese vestuario como que no alugar. Y encima de eso le queda brincacharco. Y encima de eso, ella es rubia. Todavía. Peor. Y se cree... Pero era natural, porque yo sabía que ella le daba promoción a quien le sufría el pelo. A los pelos de Minero. A los pelos de Minero. Eso que es rico. Los únicos pelos que tienen olor natural. Y ahora en la pandemia, pues ya no dice pandemia, en la academia. Ahora en esta academia, los pelos de Minerva, mi amor, vienen desinfectados con alcohol. Tú sabes que, no sé si era algo, claro, es propio, pero cuando tú construyes el personaje, tú le das cada uno de los matices. Pero ella, así como hablaba, esa cadencia que ella tenía de hablar, era sincronizada con el baile. Con todo. Porque ella tenía una musiquita por dentro. Me gustó algo que dijiste cuando construyes el personaje. Sí, claro. Entonces tú sabes de construcción del personaje. Claro, claro. Tengo amigos que construyen personajes, sí. No todo el mundo sabe, y perdón, en entrevistas, el término construir personaje. Es una construcción que viene desde lo emocional a lo físico. De buscar sus intenciones y psicológicamente saber cómo el personaje se desenvuelve en un determinado ambiente y por qué vestiría y cómo vestiría también, porque todo está aquí. Sí, sí. Que va más allá de simplemente ponerle una voz y un vestuario. No, no, pero ojalá mucha persona poder ponerle una voz a cada personaje que invente, ¿verdad? Porque esa es la diferencia. Tú y yo no hablamos igual. Entonces un personaje no puede hablar igual que el otro, porque entonces eres tú. Tú tienes que diferenciar, las personas no hablan igual todas. Cada quien tiene su forma, su estilo. Ponerse una peluca simplemente no es hacer un personaje. Los personajes se profundizan para poder crearlos, porque tienen una historia. Es como cuando te dan un personaje en una película, tú dices, mira, ese personaje, te lo explican, es un ladrón que es capaz de cualquier vaina, porque desde chiquito tal cosa, porque su mamá tal cosa, porque su hermano tal cosa, y creció en un barrio, y después robó y robó y se hizo, pues yo que estuve, que tiene una historia. Y de ahí entonces tú le sacas el perfil emocional y físico, psicológico al personaje, porque es capaz de hablar tanta plepla o porque es capaz de hacer tantas cosas, ¿verdad? Sí. Y así es. Me gusta. No, no, sí, claro, yo me he fijado que sí, ese personaje estaba, tenía, sí, como que, claro, te llevó tiempo, porque tú le vas agregando cosas, le vas. Sí, sí, incluso ha crecido, el personaje ha crecido sin perder la esencia. Fíjate que el traje de ella era negro completo. Sí. Negro completo, ahora es negro con rosado, pero no ha perdido la esencia del traje, la transparencia, la tela, su pelo, lo puede cambiar, pero sigue siendo rubia, no pierde su esencia, porque a ella le puede crecer los cabellos, ¿me entiendes? Pero su cabello igual. Entonces, ha crecido, pero no ha crecido, fíjate que ella, ella no es bruta, ella es una mujer muy inteligente, con una autoestima que ojalá yo, ¿verdad? No, claro. Sí, sí, capaz de hacer muchas cosas, que otras que tienen el talento no lo hacen, por eso ella está ocupando un espacio, por su atrevimiento, aún sin tener el talento. Porque, mira. Por eso hay mucho talento fuera de la televisión. Sí, pero el personaje tenía algo, que yo lo observaba en muchas mujeres, que tú dices, muchas mujeres se identifican con el personaje, pero no porque sean así. Y muchos hombres, déjame decirte. No porque sean así, no porque sean tan cafres, como tú dices, sino porque, en el fondo, cualquiera quisiera tener ese alter ego al que todo les resbala. Sí, así es. Y también quisiera tener esa capacidad de decir la verdad sin temor a nada. Sí. O sea, a ti que me vive tirando. Sí. A ti que me vive poniendo zancadilla. A ti que te metes en mi vida. A ti que vive diciendo y hablando de mamá, déjame decirte mi vida. Que yo me unto mantequilla para que tu envidia que viene en potecito me resbala. O sea, ella es así. Ella quisiera, ella no, muchas mujeres quisieran tener como este coraje de poder decir las cosas. Y mira que cuando, es un personaje muy adelantado, a lo que luego se vive en las redes sociales, porque en las redes sociales todo el mundo quisiera vender ese personaje. De que realmente no le importa. Exactamente. Mija, ¿de qué tú estás privando? Sí. Si el hombre que está a tu lado es ágil. Ahora la academia te puso seria obligada. La academia. Ay, qué chulo. Sí. No, pero yo me lo gozo, yo me lo gozo, en serio. ¿Qué tanto hay de ti en ese personaje? De mí, todo. En realidad, yo no diría muchas cosas como ella, tú sabes, pero yo aprovecho el personaje y muchas cosas que yo quisiera decir, yo las digo a través de ella. ¿Por qué es así? Dime. Es como, como yo le digo, como hace León Dico Ñeñeco. Sí, Ñeñeco hace eso. Sí, porque todo lo que León Dico no puede decir lo dice Ñeñeco, tú ves. Entonces, quizás las cosas que Lumi quiere decir lo dice la rebalosa. Sí, y Ñeñeco, pero Ñeñeco es plebe. Sí, y León Dico también. Porque la rebalosa no lo es. No, no, no. La rebalosa no. Una tipa sin mente a nada, o sea, ya dice las cosas y fíjate que no es vulgar. No, no, no. No, aún teniendo un, por ejemplo, teniendo un vestuario que la gente ni siquiera le da mente. No, no, no. Ya puede verse. Ella no es vulgar. Fíjate, hay un TikTok que la gente, bueno, no fue un TikTok, que cogieron y lo subieron un poquitito, donde ella dice, eso Lenín, Lenín, cámbiame la lírica. Sí. En este programa no se ofende a las mujeres. Y entonces vienen, y ponen otra canción. Porque cuando a mí me sorprendía dentro de la grabación del programa, por ejemplo, Lenín, me sorprendía con un tema X, que yo no sé de quién era. Y yo escuchaba dentro de la misma grabación, yo lo mandaba a quitar. Pero no podía cortar la grabación porque tenía el tiempo limitado. Por eso quedaban muchas cosas también. Lenín lo que vivía era hablando en el máster. Y él se pegó porque yo no podía cortar para decirle, por favor, dile que me suba la música. Sino que ella decía, eso Lenín, sube la música. Lenín que suba la música. Y Miguel Alcántara, al ver que no subía la música, se me andaba corriendo. Lenín, sube la música. Que no es relajo, que es de en serio, que ella lo está diciendo. No, él no se daba cuenta porque él estaba hablando por teléfono. Ok. Gracias. No, y, por ejemplo, eso que puede parecer algo muy pintoresco, es propio de la televisión. Y ella seguía. Ella, oye, ella decía, mételes risa. Sí. Tírale, sí, porque él no. Todos los efectos que tú tengas, lámbetelo Lenín, dispara, eso, mata que Dios perdona. O sea, mata que Dios perdona para tirar el tiro. Tira el maldito tiro. No sé. Y él no me oía. Por eso ella se hizo muy famosa, por original, ¿no? Sí, y como quien dice, daba también, que no era una burla ni una protesta, pero también caricaturizaba y daba a ver ese lado de la televisión informal. Real, 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 real. Pero, mira, es que, por ejemplo. Que la propia escenografía, que estaba sin terminar, era así que iba a ser. No era un error, era a propósito. Ella la decoraba en el aire. Sí. Y eso, escenografía de Fidel López con el azul que le gusta, como me diga, porque hubiera... Sí, 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 sí. Es tan curiosa. Yo no sé, es un ser humano como extraño. Sin embargo, por eso le gusta a la gente, tú sabes. La naturalidad, la naturalidad. Sí, así es. La naturalidad. O sea, que luego, fíjate que, si tú ves las redes sociales ahora, a la gente le ha llamado más la atención ese tipo de humor, donde las cosas son normales. O sea, no hay mucha producción, solamente es una persona siendo ella, ¿entiendes? Pero la resbalosa hacía eso con una producción, haciéndote... Sí, su producción. Tú sabes que dentro de la pandemia me ha dado un poco de brega hacer los personajes, porque aún siendo supuestamente un personaje que tiene una escenografía descuidada, pero es descuidadamente producida. No sé si me entiendes. Sí, 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 sí. Hay una producción, dentro de ese descuido que tú ves, hay una producción. Porque el descuido es la... Sí, la producción es el descuido. Exactamente. Entonces, no sé cómo... Y tengo que aprender a hacer lo inmediato, lo que la gente está haciendo. Dejar de pensar en hacer una producción espectacular, porque la gente se ríe y a veces como que valora más lo inmediato, lo que está ahí. Exacto. Pero a mí me da cosa hacerlo porque yo respeto mucho al público. Yo creo que el público merece algo bien hecho, ¿me entiendes? Por ejemplo, dentro de los que hacen sus sketch para las redes, a mí me gusta mucho el panda que anda. El panda que anda. El panda. Porque él, dentro de la producción de hacer a Doña Jessy, hay una delicadeza en cuanto al espacio, a la armonía de los colores del espacio, la luz. Él mismo es muy medido, no usa vulgaridad, que eso se ve feísimo. Pensar que el público solamente se puede reír con cosas feas, con cosas horribles, sin elegancia. Entonces, yo creo que se pueden hacer las cosas elegantemente y teniendo en cuenta esos detalles. Él me gusta el panda que anda, me gusta mucho. Como yo veo siempre sus... eso. Aparte del respeto al público, tú eres perfeccionista contigo misma. Ay, sí, tú. Por eso yo creo que yo no estoy en el aire, porque yo soy necia. Men, yo soy necia. Yo como que no me atrevería a hacer una cosa fea para tener como ni seguidores, ni live, ni nada. No me interesa. Si no voy a dar algo como con calidad, ¿verdad? No me interesa. Y Joyce Roy, mi... ¿cómo se llama? Mi director... Tu productor. Mi productor, amigo, director... Me dice, Lumi, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Coge un espacio de tu casa y haz tu cosa. Tú haces falta en las redes. Sí, yo te digo. Sí, pero mi amor, maquillarme de las rebalosas es una producción. Maquillarme de Doña Rosa es otra producción. Pero nada, voy a ver si lo hago de a poquito. Claro. Que hay en tu... Te iba a decir de Joyce Roy que es como mi almohada. Ah, sí. Sí. Yo lo adoro. Excelente director. Pero te digo, deberías, deberías... Hace falta. No es que tú no... Tú publicas cosas en las redes, pero te digo, hace falta como... Doña Rosa yo hago a veces... Bueno, iba a ser un live el día pasado, me entró un solo dolor de cabeza. No pude. No pude hacerlo. Pero sí voy a hacer mis segmentos y los voy a ir tirando porque... Ay, no sé. Yo soy... No sé. Tengo que ponerme en esa. Yo sé que tengo que ponerme en esa. Parece que me acostumbré tanto a los estudios de los canales de televisión. Con todo lo que conlleva las luces, el sonido, las cámaras, la escenografía. Me acostumbré a eso. Y como que bajar de ahí a... No sé. Voy a ver si toco... Voy a ver si toco una puerta de algún canal. A ver si... Qué sé yo. No, no. O quizá crear un espacio en tu casa. Pues sí. Creo que lo voy a crear. Voy a hacer un estudio en mi casa. Porque voy a tener que dejar de pensar tanto en espectacularidad. Y bajar de ahí. Bajo el nivel. El precio de ser diva. No, hijo. No es ser diva. De verdad. En serio. Es ser cuidadosa. Es ser artista. El artista siempre va a tener cuidado a las cosas. De eso se trata el arte. El arte no es hacer una barbaridad y hacer tres muecas. No creo. No creo en eso. No creo. Es bueno que pienses así. Dentro... Yo sé que, por ejemplo, tú hiciste... Llegaste a hacer también tu espectáculo. Con todos tus personajes. Con todo eso. Hice dos. Hice luminarias. Sí. Y después hice luminosas. Ajá. Dentro de... Hice ocho personajes en el primero, en luminarias. Y en luminosas hice 20. 20. 20. Caracterizaciones y entre... Entre imitaciones y mis personajes. 20. 20. Un número así. Bueno, Julio Zavala. Lo admiro mucho y lo respeto, Julio. Un número así de un solo show. Sí, sí. Con él, con Julio Zavala, hice un espectáculo con él. Sí, recuerdo. Sí, sí. Donde hice a Ivy Queen. Sí. Cuando se hizo en la capital. Sí. Pero en Santiago no hice a Ivy Queen. Solamente hice a Fefita y a Charity. Pero sí, hice 20 personajes. Dentro de las caracterizaciones estaba La Lupe. Estaba Adicia Villarreal. Estaba La Oreja de Van Gogh. Creo que Amaya, ¿verdad? Amaya. Amaya Montero, sí. Montero. Estaba Paloma San Basilio. Estaba Ana Belén. También estaba Cecilia García. La diva Milagros Germán. Dentro de las imitaciones. Sí, claro, claro. Estaba, ya van como cuántas ahí? 9, 10. Es mucho, sí. Y entonces, luego. Consuelo también, sí. Consuelo la hice también. También hice Consuelo. Algunos personajes e imitaciones se quedaron fuera. Porque no se pudo hacer todo. Y no pude hacer Ivy Queen. En ninguna de los dos no cabía. No cabía. Y hice Fefita para el cierre del segundo de Luminarias. Y el primero, Luminarias, cerró La Rebalosa. Y Luminosa cerró Fefita con Christy. ¿De acuerdo? Y unos bailarines. La producción fue mía. Las dos producciones. Ok, dentro de todo eso. Ya ahí te voy a lanzar una pregunta. Que hasta me conviene. Un capítulo, un capítulo. No, no, una pregunta que me conviene. Ay, ay, ay. No, no te pasa por la cabeza hacer stand-up. O sea, hacer Lumi en escena. Tú tienes que entrevistar a mi hijo, Ryan. Que me dicen, mami, tú tienes que hacer un stand-up. Yo tengo tanto miedo de salir como Lumi. Por la misma cuestión de hacer tantos personajes. Y de la misma tímida. Yo soy muy tímida. A la hora de estar en un escenario, me voy soltando. Pero yo no creo tener gracia. Yo soy una desgracia. ¿Cómo que no? Yo, como Lumi, te puedo decir. Yo no tengo gracia para nada. Absolutamente. ¿Puedes valerme de un personaje para un stand-up? Es decir, por ejemplo, la gente me ve a mí y dice, no, pero Ariel, dile, 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 dile. Dile, porque en el caso del stand-up, lo que normalmente nosotros le llamamos gracia, es necesario, pero no tanto. Ah, ok. Es necesario, pero no tanto. No, 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 fíjate que hasta para tú hacer un chiste agrio. Sí. Debes tener gracia. Pero lo que voy a decir, como yo le digo a todo el mundo, todo el que está aprendiendo stand-up, yo le digo, mira, lo importante es que seas transparente. Que mientras más se parece a Lumi, mejor queda. Sí, ahí dijo. Mientras más se parece a Lumi, mejor queda. Mientras tú te olvides de actuar. Porque me imagino que tu hijo lo dice, si tu hijo te lo dice, es por las cosas con las que él se ríe, tú hablando normal. Normal, y Lía también. Lía me dice, mami, pero por Dios, tú tienes que hacer un stand-up y yo me quedo de que yo. Claro. Claro. Es cierto. Porque eso es como una historia, que tú vas como de una historia a otra, ¿no? Puede ser. En algunos casos tú cuentas una historia, en otros casos tú cuentas tu punto de vista. Imagínate que tú te paras a decir las cosas que a ti te parecen raras, las cosas que a ti te molestan, las cosas que te parecen cómicas. Y tú das tu punto de vista o cuentas una anécdota, cosas que te han pasado. Tú ves, mira, tú ves, por ejemplo, yo respeto eso. Tú eres excelente, ¿verdad? En eso. Gracias. Yo sería incapaz de decir que hago lo mismo que haces tú. Y mira que haces tú. ¿Por qué no? Pero no me atrevo a decir. Porque no lo has intentado, quizás. No lo he intentado, pero no me atrevería el día que yo lo intente a decir que yo hago lo mismo que tú. Estoy intentando hacer algo, pero lo mismo jamás. Pero nada, vamos a juntar un día adentro porque tú me enseñes. Pero tú te digo, deberías, deberías, porque... Enséñame, please. Tú no tienes miedo escénico, que es lo que supuestamente a todo el mundo le frena. Es verdad. Yo entiendo que tú no lo tienes. No. Antes de salir a escena, sí me da un solo miedo. Como me dio a Cecilia García para, creo que fue El beso de la mujer araña o Víctor Victoria. Yo la veo fumando mucho en los pasillos, en una bata blanca. Y yo la veo así. Y ella me mira. Yo no sé, yo no le hice caso a mi madre. Mami me dijo, tienes que ser secretaria de un político millonario. Y a mí me metí en esta vaina. Ahora mismo, yo no quiero salir corriendo por esa puerta. Quiero salir corriendo por esa puerta. Yo no quiero saber de nada. Yo no sé qué yo voy a hacer. Yo me quiero ir. Yo estoy nerviosa. Me han fumado como cinco cigarrillos. Y eso es lo que nos pasa a los artistas. Yo no puedo. Pero nada, vamos a ver si... No, no, pero te digo, tiene dos cosas. Tiene dos cosas. Que no tienes miedo. Y la otra es una vida interesante. Y como tú lo sabes, bombón. Tiene que ser interesante. Tiene que ser interesante. Me gusta esto. Azul. Tiene que ser interesante, ¿verdad? Tiene que ser interesante. La vida tuya no puede ser aburrida. Sí, no, no puede ser aburrida. Pero tampoco tengo la vida que otros han inventado, ¿eh? No, 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 claro que no. Digo, la vida tuya tiene que ser interesante por todas las cosas que tú haces y has hecho. Claro, claro, claro. Sí, tengo una vida interesantísima. Uy, me gusta muchísimo mi vida. Y créeme que a la gente le gusta escuchar esas cosas. Y cómo las cuentas tú, cómo las viviste tú. Toda esa vivencia, ¿verdad? La gente, voy a ver cómo las cuentas. Un día de esto voy a ver si me atrevo después que pase todo esto. Y mira lo que cambia la historia a la gente. Porque comenzamos hablando en esta conversación de que tu mamá no era muy allá con el arte. No, pero ahora es mi admiradora número uno. Mi fan número uno. ¿Y tú sí le has dado esa libertad a tus hijos? Sí, le he dado la libertad, mas no los he encaminado porque yo quiero que sean. Mis hijos son lo que son porque quieren ser eso y nacieron con eso. Sí. No me gusta, nunca me ha gustado la idea de que mis hijos sean la sombra de lo que yo soy. Mis hijos tienen que volar solo con sus propias alas. ¿Me entiendes? Ni nunca los idealizaste haciendo otra cosa tampoco. No, 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 no. Que se idealicen ellos. Ahora ellos me dicen, mami, esto. Y yo digo, bueno, mira, Ryan, yo más que en esto, yo te veo en esto. ¿Por qué? Te analizo. Porque tú desde pequeño, esto, esto, esto. Tú me analizas las películas, las actuaciones, las tomas, las vainas, todo. Entonces tú eres cineasta. Se graduó cum laude de cinematografía en la UAS. Qué bueno. Ganó dos premios en el Festival Internacional Libélula Dorada de cortometrajes. Ganó dos premios. Lía es excelente actriz, ha estado aquí en Broadway, ha participado en musicales, cantando, bailando, es bailarina. ¿Me entiendes? Es actriz, le gusta la producción, ha trabajado en producciones de televisión, de cine. Y, pero, yo los apoyo, pero no porque yo digo, ustedes tienen que hacer esto. Ni le pongo un vestuario mío a la niña, ni a Ryan tampoco. Porque ellos tienen que ser lo que ellos son, no lo que yo soy. Es lo que yo entiendo. Pero los apoyo, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Nada. No hay que preguntar por planes de futuro, porque ya yo sé que tú te vas a poner para las redes. Ya yo sé. Me voy a poner para las redes, me voy a poner para el stand-up. Te va a poner para el stand-up. Ir de tu mano. Tú me llevarías niña un día, como qué sé yo, como para yo aprender. Oh, pero claro. ¿En serio? Claro, claro. No, desde que abramos el cómedo y yo te digo. Claro. Aparte de esto, vengo con un protagónico de las manos de José María Cabral, en Hotel Coppelia. Ya él tiró, tú no me sigues, porque yo soy bien. Yo te sigo, pero yo te lo enseño. Yo te sigo, lo para que yo no he comprado todo el día entero. Pero sí, sí. Mira, lo tengo aquí. Hotel Coppelia, sí. Hotel Coppelia. No, pero te digo, el de Hotel Coppelia yo ni siquiera, yo sigo a José María y no me había enterado. Ah, bueno, aquí fue el último, el último que publicaste. Sí, hola. Y es de Lántica, bien, exacto. Ese. Ese fue lo mismo. Entonces, vengo con otros proyectos, con espectáculos en las tablas. Me enamora el teatro. Voy para el teatro nuevamente. Yo sé que sí. ¿De la mano de quién? ¿De Juancito? De Joyce Roy. Ah, de Joyce Roy. Sí, sí. Sí, sí. Y Joyce me va a dirigir. Estará dentro de la producción también porque es excelente. Pero la productora será lo mismo. Quiero experimentar eso nuevamente, pero allá en Santo Domingo. Porque yo produje aquí en Nueva York. Sí. Pero en Santo Domingo sí voy a producir. Voy a estar en la producción. Juancito, creo que estará también, Juancito Rodríguez. Tenemos que ponernos de acuerdo en algunas cosas que todavía no hemos hablado de eso por lo de la pandemia. Sí, sí, todavía es todo. Sí, voy, tengo teatro, tengo cine, hecho y por hacer, y teatro por hacer, y stand-up comedy por hacer, y muchas cosas por hacer. Ven, 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 sí. ¿Tú sabes qué me ha gustado de tu entrevista? ¿Qué? Concho, una entrevista como diferente. Muy interesante. Sin, sin vicios. Sin vicios. A lo Michael Miguel, sí. ¿Tú sabes cómo es sin vicios? Sin vicios de preguntar lo mismo que pregunta todo el mundo de cosas que no vienen al caso cuando hay tantas cosas interesantes. ¿Qué saber del humilizado? Thank you. Y es así. Hay muchas cosas interesantes porque a mí, mira, cuando yo comencé este proyecto, en principio lo hice intentando, dije, voy a reunir a todos mis amigos comediantes y vamos a hacer rutina, vamos a hacer cosas. Pero luego me di cuenta que podía aprovechar este tiempo, primero, para sentarme a tener una buena conversación. Qué chulo, ¿eh? Entiendes, que algo que quizás bajo otro contexto histórico no lo hubiésemos hecho, sin embargo, es la necesidad que nos ha llevado a conectarnos de esta forma. ¿Qué cosa? Quizás en otro momento yo hubiese tenido que esperar que tú estuvieras aquí y coincidir en algún sitio y hablar. Exactamente. Pero ahora la necesidad hace que uno se conecte. Sí, pero yo creo que esto nos ha ayudado mucho en el sentido de que podemos entender que sí podemos. Sí se puede, exacto. Se puede, se puede, se puede hacer. Estábamos muy cómodos, estábamos como, como muy, nos turbábamos tanto cuando era tan simple como lo que tú estás haciendo conmigo. Mira qué simple. Y sobre todo, cada conversación para mí es un aprendizaje. Así es. Porque uno tiene que vivir la vida así, cada día dispuesto a aprender algo. Sí, así es. De todo el mundo se aprende, hasta de quien tú menos esperas, de quien tú menos piensas que puedas aprender. De ese se aprende. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Tus redes son fáciles, Lumi Lizardo, no hay que complicarse. Lumi Lizardo, L-U-M-I-Y-G-A-L-I-Z-A-R-D-O-C-T-A. Sí. Si tú me ves que me paso mucho la mano en el pelo, es que tengo, tengo como, como estática, ¿verdad? Eso es. Como el pelo se queda asemera, empajonado. Y no sé qué hacer. Y las mujeres siempre que tenemos un espejo frente a nosotras, que no se ve ahí por el espejo. Yo tengo dos espejos, por eso estoy entre tú y el espejo. Ok. ¿Qué? ¿En serio? Estoy mirando, mirándome mientras los hombres salen como sean. Ah, no, los hombres salen. ¿Cómo va a ser? Y vemos que este ángulo no nos da, tú ves, te hacemos esto, porque ya nos vimos ahí. Ay, tú eres tan nice. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Le he pasado muy bien. Sí. Yo también. Y esperamos vernos pronto a todo el público, aparte de seguir a Lumi, sigan suscribiéndose, dando like y compartiendo en esto que se llama 2x2, tanto por YouTube, Spotify, Apple Music y todas las plataformas de podcast. Yes. Muchas gracias. Nuevamente, gracias. Gracias a ti. Qué bueno, no me preguntaste, dije, tú eres fuerte, ¿verdad que dicen que tú eres, tú eres, tú eres? No, 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 no. 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 Yo no entiendo por qué los seres humanos tienen como la necesidad de caer mal de un principio. No entiendo por qué los seres humanos tienen como la necesidad de caer mal de un principio. No entiendo por qué los seres humanos tienen como la necesidad de caer mal de un principio. No entiendo por qué los seres humanos tienen como la necesidad de caer mal de un principio. No entiendo por qué los seres humanos tienen como la necesidad de caer mal de un principio.